Quiero tres servietas, ay, ya, 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 ya Yo me voy Ay, ya, 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 ya yo no quiero ser florero Ah, ya, ya, ya yo no quiero tres servietas Ay, ya, 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 ya Yo me voy Ay, mi razón de No me lo soñé, aluna mi testigo. Pregunto dónde estarás, pregunto dónde andarás. Que la vida te trae de mi amor. Y mirarte y mirarte, si no me importa detrás de mí. En la vida, en el amor, y en el día 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 y en el día. Si me voy, no conocía esta falsa, la mentira de tu boca, lo conocía. La mentira de tu vida. Si no quiero te floreno. Si no quiero te floreno. Si no quiero te floreno. 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 Ay, 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 yo no quiero te floreno. Ay, cuando alguien va a volar. Ay, 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 yo no quiero ser floreno. Ay, 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 yo no quiero te floreno. Ay, 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 ay No te extraño si me voy Si me voy, no lo diría en la palpa Me tiraré tu boca, no lo diría en la palpa Me tiraré tu vida Por más No quiero ser floreto No quiero ser floreto ¡Buenos días! Unas palabras, unas palabras para el artista. Adiós. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!